He visto que el último video de realidad VS Ficción tuvo mucho apoyo así que aquí les dejo un nuevo video de realidad VS Ficción este de el giganotososaurus basándonos en el real y en el de Jurassic World Dominion el giganotosaurus fue un dinosaurio que vivió en Argentina durante el período cretácico superior este fue un terópodo carnívoro este llegó a medir de 12 metros de longitud según se tienen registros ahora pasemos con el de Jurassic World Dominion esta criatura fue clonada por Biosin la cual es la más grande del valle de Biosin este tiene una espina dorsal que lo hace parecerse al acrocantosaurus el cual es otro dinosaurio y dime con cual te quedas tu